Puso un plátano debajo de la cama y no podrán creer lo que pasó. Ay, otra noche más. Dios, si no puedo dormir. ¿Qué pasa? Amor, son las tres de la mañana y tú por qué te levantas así? ¿Qué te pasa? Ay, mi amor, yo no sé qué pasa. Tengo más de un mes que no puedo dormir. Estoy desesperada. Lice, ¿no será que a ti te estarán echando algo malo para que te vaya mal? Tú sabes que la gente es muy mala. Yo no sé, mi amor, ¿qué? Yo no creo en eso. Lice, yo soy del pueblo y uno tiene que creer en todo eso. Vamos a salir de duda. Lice, vamos al cuarto y salgamos de duda de una vez por todas. ¿Al cuarto? Y con ese plátano, ay, tú eres loco. Lice, esto es seguro. Vamos a meter el plátano debajo de la cama y si mañana amanece maduro es porque es positivo. Te están haciendo un mal. Amor, amor, levántate. Vamos a ver cómo amaneció el plátano. Ay, ¿qué? Deja eso, déjame dormir. Es que es mentira. Lice, mírame, el plátano amaneció maduro y negro. Te están haciendo un mal. ¿Será verdad lo que dice mi esposo? ¿Ustedes qué opinan? Lice, mírame, el plátano amaneció maduro y negro. Gracias.